¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto saludarlos. En esta ocasión les voy a mostrar un proyecto en preventa ubicado en el fraccionamiento Punta Norte, en la zona norte del municipio de Colima. Es un terreno de 180 metros cuadrados con 8 metros de frente y 22.50 metros de fondo y una construcción de 120 metros cuadrados. Cuenta con alberca, 3 recámaras, 2 baños completos, cochera para 2 autos y cuenta también con doble altura en sala y comedor. Como te comento es un proyecto en preventa. Si es de tu agrado puedes apartarla en estos momentos y se te entregará totalmente terminada. Te dejo por aquí algunas imágenes para que vayas visualizando cómo podría quedar tu futuro hogar. Si te interesa esta vivienda no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te resolveremos cualquier duda para aclararte cómo puedes adquirir esta hermosa propiedad. Y si lo que quieres es una casa que ya se encuentre totalmente terminada para que puedas ver los acabados, las dimensiones, los espacios, etcétera, también tenemos opciones disponibles. Solo ponte en contacto a los números que te dejo en pantalla. Te atenderemos de manera completamente gratuita y con mucho gusto. Gracias por ver mi vídeo. Si es la primera vez que visitas mi canal no dudes en suscribirte para que no te pierdas ninguna de las opciones que tenemos para ti. Contamos con propiedades de diferentes presupuestos y en diferentes ubicaciones. Seguramente tenemos la casa ideal que estás buscando. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.